boludo jodame que el chabón este sigue contando los bloques es retrasado mira esto cuenta los bloques y se va a contarlo acá boludo 4 5 x 5 5 bloques de hallo 5 bloques de alto la gente no se habla con su salida de pedo 28 28 boludo esa cuenta literalmente ponen los dos números 3 y con 2 boludo literalmente lo podes hacer mirando no más 28 boludo